Hola, soy Vianeya Armendariz, directora de Tornado Contridan, de Chihuahua, Chihuahua, México. Venimos a bailarles la siguiente coreografía, que es de 64 tiempos, 3 paredes, 2 reinicios, el paso lo hicimos nosotros, y se llama Finders Keepers, y es de Tom Stormy y Rhyme Sofía. Queremos agradecer a Tiziana y a Carlos Hernández por invitarnos a este proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!